¡Viva! ¡Estoy ineterminada! ¡Va a decirlo que estoy! ¡Y yo no soy por mí! ¡Me canto tu nombre! ¡Los morales! ¡Y yo no soy por mí! ¡Porque yo te muere! ¡Me cuento yo conmigo! ¡Eres justa lengua en el cielo cuando la tumba se abrió! ¡Aleluya! ¡Hoy a tu nombre, Señor! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Soy a tu nombre, Señor! ¡Aquí la voz de la gloria, papá! Aquella tumba vacía Trató un sendero lindo Adorar al rey de reyes Será siempre mi destino Regresar de donde vive Para mí es el más nuevo En las buenas y en las malas Jesús será primero Cuando yo te encuentre En cuanto a tu amor Jerusalén fue testigo Cuando tú vas de aflor Santo tu nombre Señor Aleluya Gracias Señor ¡Gracias!